De aquel enemigo que quiso matarme, no más los recuerdos que Dios me lo guarde Yo soy de Durango, no más me reservo mi nombre y mi rancho De la vieja escuela, de los elementos de Joaquín lo era Un tiempo en la sierra, barrancos, veredas, las armas de guerra Hoy vivo y atiendo de lleno a la empresa Y que corre el agua, que no se detenga, se junta de todo Ahorita hay problemas y yo ando tranquilo Y que no me falte nunca el cigarrillo, cuido mi pistola Pa' los que se quieran pasar con la bola, camino derecho Y el negocio es chueco y al que no se aplique Con gusto que venga, yo aquí lo enderezo Y ahí le va viejón su corrido Y en Durango también suena ¡Ay no más! Calle neblindada, super diamantada, seguido me miran por Guadalajara No son vacaciones, tengo que cuidarme de los tiburones Soy buen elemento, yo checo la plaza, no me ando con cuentos Miro otros colores, dinero y acciones Más preocupaciones, tengo que ajustarle a listo en los cajones Y que se amanece en mi casa una banda Si tomo tres noches y el trago no acaba, no trabajo enviado Me suena peligro siendo atravesado Prefiero andar sano Así yo calculo mis pasos marcados El tiempo ha pasado, aquí todo ha cambiado Ya estoy enredado Venga lo que venga, aquí sigo parado Venga lo que venga, aquí sigo parado ¡Gracias!